Ministro, bienvenido a la zona norte del departamento, una alegría enorme hoy de los vecinos. ¿Cómo ha visto este recibimiento? Bueno, la verdad que me sorprende. Me sorprende la alegría de los vecinos. Me alegra poder estar con ellos en esta reunión. Y me hace comprender todo lo que se necesitaba al mejoramiento de esta ruta. Por suerte y con el esfuerzo de la empresa, que también trabajó aceleradamente, está linda la ruta, se resolvió bien. Se complementa bien con la 9, donde se está haciendo la rotonda. Se está trabajando también en la 13. Y bueno, poco a poco vamos mejorando. Y la verdad que ustedes me dan un aliento muy grande para seguir trabajando mucho. ¿Lo reciben con bombos y platillos? La verdad que es exagerado, ¿verdad? La alegría de los vecinos es más de lo que merecemos. Porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es hacerlo lo que es nuestra obligación. Las cosas no se pueden hacer todas juntas. Llevan su tiempo, necesitan disponer los recursos. En este caso salió bien todo y rápidamente. Y bueno, es una alegría. Salió todo redondito en la ruta. Sí, sí. ¿Quedó conforme como quedó la ruta? Bueno, sí, quedó bien. Habíamos estado examinando, discutiendo cómo lo hacíamos. Como si ampliábamos las banquinas o si nos concentrábamos en hacer la pavimentación en el tramo de ruta, en el espacio de ruta que ya existía. Y la verdad es que si nos hubiéramos puesto a hacer las banquinas, el trabajo hubiera sido mucho más largo de tiempo. Y como acá en los vecinos nos hicieron ver que se necesitaba y se había deteriorado mucho, entonces elegimos este camino. Y la verdad es que la empresa lo hizo muy bien. Aplicó una tecnología nueva y entonces fue reciclando en el lugar la base y después poniéndola en la carpeta arriba. La empresa trabajó muy bien, muy bien. A tiempo, para el comienzo de temporada, es una ruta que tenemos muchos argentinos y brasileros. Y digo, bueno, también para el ingreso a nuestra ciudad, Iguá, que eso es muy importante para el turismo. Y sí, hay muchas zonas que necesitan de trabajo, de recuperación de ruta. No es que desconozcamos, hay puntos críticos, hemos ido eliminando los puntos críticos, vamos avanzando, pero no llegamos a todos lados a la vez. Les agradezco mucho la alegría de los vecinos porque da un aliento. Pero hay otras zonas donde todavía estamos llegando, todavía estamos en obra. Hay cosas por hacer, ¿verdad? Les podría nombrar muchos lugares del país. Lo que sí es cierto es que hay mucho trabajo en este momento en la ruta. Ustedes pueden ver, prácticamente no hay ruta, no hay rincón del país donde no se esté trabajando. Pero, claro, esto lleva plata, tiempo y trabajo. ¿Se está pensando en vías alternativas para todo lo que es los camiones, por las madereras? Y bueno, en algunos casos sí. Sí, no tanto en esta zona donde hay madera, pero también hay otro tipo de carga, como el arroz y los granos, que son de los problemas más graves. ¿Por qué? Porque ahí coinciden muchas veces las épocas de lluvia, las épocas difíciles, con la cosecha. Y es una combinación difícil, esa del agua y la carga. De cualquier modo, algo ha mejorado la zona de Rocha. Y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, ¿verdad? Ministro, se han hecho dos trabajos diferentes en la parte de la ruta 13. Desde el puente de Aiguá hacia Minas, un recapado. Desde Los Talas hacia acá se está trabajando con un tapado de gravilla. ¿Por qué? Porque los llamados que los hacen los técnicos, evalúan que las modalidades que se están aplicando son las más indicadas en cada uno de esos tramos. También es cierto que hay un problema de experiencia, de hacer la prueba. Y también, por ejemplo, esta tecnología que se aplicó acá en la ruta 39, que salió muy buena, muy buena, salió muy bien. Bueno, pero mire que eran las primeras rutas que se estaban haciendo acá. Ahora sabemos que salió bien, pero cuando nos tiramos al agua, no sabíamos. Entonces, se van ajustando, y vuelvo a repetirle, de acuerdo a la plata, de acuerdo a la tecnología disponible, la empresa que gana la licitación, y trabajo y tiempo. En su momento se manejó que en febrero de este año se comenzaba a reparar el puente sobre la roya Aiguá. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Bueno, hay la necesidad... Primero, los puestos en general están bien, tienen buena resistencia, salvo casos puntuales de deterioro que algunos hemos tenido que hacer de vuelta. Y hay un programa que los va reforzando, controlando, y en algunos casos reparando, ¿verdad? Hay un programa respecto al puente Aiguá, yo no sé, no le puedo confirmar, pero si la información es que se estaba manejando, seguramente la obra llegará. No sé si se va a ampliar o solamente mejorar en su estructura, que según estaría bastante fea abajo. Vamos a ver, no le puedo confirmar eso. A lo mejor por acá están los empresarios o los técnicos que lo pueden confirmar. Yo realmente no tengo esa noticia. Gracias. 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 Gracias.